Somos pueblos amantes de la paz. Yo estaba, mientras escuchaba al comandante, se me venían estrofas de poemas, canciones. La paz como derecho de la humanidad. La paz como derecho de los pueblos pequeños, medianos y grandes. El hecho de que seamos un país pequeño no nos hace una patria pequeña, como decía Rubén. No hay patria pequeña. Uno grande la sueña. Y nos toca hacerla grande cada día, trabajando duro, dedicándonos, esmerándonos y sirviéndole a nuestro pueblo con amor. Este pueblo cristiano sabe que en el amor al prójimo está la diferencia, en el respeto está la diferencia. Y en recorrer sendas de fe y esperanza está la diferencia. Por eso, hoy que conmemoramos los 103 años de Rubén, de su partida a ese otro plano de vida, donde también como cristianos sabemos que estamos conectados, nos sentimos contentos de haber compartido con 19 embajadores que representan 19 gobiernos, 19 pueblos, que son amigos de nuestro pueblo, de las familias nicaragüenses. Y también un día, este día es un día para celebrarnos como familia nicaragüense, que compartimos valores, que compartimos creencias sagradas, que compartimos el orgullo de tener en esta Nicaragua, país pequeño, geográficamente hablando, pero grande en sueños y aspiraciones, al príncipe de las letras castellanas, a nuestro universal Rubén Darío. Por eso, como decía el comandante, pensamos bien la fecha para recibir a los embajadores, porque sentimos que la universalidad de Rubén se grafica también en la amistad de tantos pueblos y tanto gobierno, con el pueblo, con la familia de nuestra Nicaragua bendita. Un día para afianzar los compromisos que cada día asumimos, pero en la medida en que amanece y nacemos otra vez y agradecemos a Dios por la vida y por la esperanza, nos comprometemos más en el trabajo, más en el servicio y más sobre todo en asegurar paso a paso el derecho a una vida mejor, a un futuro mejor para todos, con bienestar, con tranquilidad, con seguridad, en armonía y sobre todo una vida que nos garantice a todos. Queremos sentirnos contentos y esperanzados en esta Nicaragua, que como decía Rubén, que como decía Sandino, la misma palabra, luz, vida y verdad, cual triple llama. Así que desde nuestra Nicaragua llena de fe, llena de confianza en Dios, llena de esperanza, un abrazo desde esta casa de los pueblos a todas las familias nicaragüenses. En la certeza, en la certeza, en la confianza en Dios, nuestro Señor, de que vamos adelante. Porque sabemos ser prudentes, porque sabemos ser serenos, porque sabemos ser humildes, que no quiere decir dejar de hacer. Ser humilde es como, como dice Rubén, ser sincero, ser humilde, ser potente. Somos un pueblo grande y vamos adelante. En amor a Nicaragua y en amor cristiano y solidario. Muchas gracias compañera. Gracias.